¡Suscríbete al canal! Nos hemos criado con estímulos que hacen que no nos resulte extraño que haya gente del mismo género, pues queriéndose, bueno, haciéndose cosas. Oliver y Benji, por ejemplo. Oliver y Benji. El tiro del tigre. Tiro combinado. La catapulta infernal, coño. Eso no era fútbol solo, ¿vale? Epi y Blas. A ver, está claro que en algún momento las camas las juntaban. Digo que fuera fuera de cámara, ¿vale? Fuera de cámara. Que también estaba claro que estaban hasta las pelotillas el uno del otro y estaba claro que si Epi encontraba un plátano más joven se iba a ir con él, ¿vale? Otro referente. Famino y cansado. Ahí, ahí. Arroyito y Pozolón se enrollaban mucho hablando y sin hablar ni te cuento, claro. Es más, si algo aprendimos con los cazafantasmas es que la única manera de verdad de vencer a un fantasma grande era cruzando los arietes todos ahí en medio, claro que sí. La homofobia, como casi todos los miedos, es absurda e infundada. El miedo a la homosexualidad, el miedo a lo homosexual, ¿miedo a qué? ¿A que un gay enorme invada tu ciudad y la destroce con su pene homosexual y hagan una peli que se llame Maricón? No entiendo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A los homosexuales? ¿Miedo a qué? Miedo a que de repente un homosexual se sienta atraído por ti. ¿Pero quién se va a sentir atraído por ti, hombre? Tú te has visto si lo más probable es que se cambien de acera al verte. Y no es metáfora, es que digan eso huele a cerrado y se vayan a otro lado. ¿Miedo a qué? ¿A que la homosexualidad descoloque tus tradiciones? No te preocupes, si ellos no van a perderse las tradiciones, ellos también van a ser infelices en su matrimonio, también, como en el tuyo. Hoy es el día en el que el colectivo LGTBI lucha contra la homofobia, contra la bifobia, contra la transfobia, o sea, contra lo absurdo. Porque la homofobia es absurda. Mira, os propongo una cosa para que entendáis lo absurda que es. Vamos a cambiar esto radicalmente. Si hoy en lugar de luchar contra la homofobia, hacemos el día a favor de la heterofobia. Hoy todos los homosexuales salen a la calle y si te ven besando a tu pareja hetero, te pegan. Pero así, yo voy paseando hoy con mi mujer por la calle y viene Paco Clavel con 15 amigos de Mario Vaquerizo y me dan una paliza. Porque sí, es más, las siglas LGTBI hoy no son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Son los gays te buscan imbécil. Esas son las siglas. ¿A que todo eso sería un absurdo? ¿A que sí? Pues mira, lo cambias de acera y ya ves lo absurdo que es.